El día 19 de diciembre del año 2021, fallece, Herman López, un gran actor de doblaje, a causa de una enfermedad en la columna vertebral, a la edad de 60 años. Y teniendo aproximadamente, 37 años de trayectoria en el mundo del doblaje latino. Y bueno, el actor tenía un tono de voz único, que se lograba reconocer en múltiples personajes. Aunque al mismo tiempo era de admirar su dedicación, ya que sus grandes participaciones pasan desde personajes carismáticos, hasta personajes que manejaban alguna que otra seriedad. Aunque por ciertos factores, solo repasaremos unos trabajos pequeños que llegó a realizar, en lo que llega a ser, la franquicia de Dragon Ball. Creo que estoy lejos de casa, ¿podrías regalarme un poco de agua de mar con sal y unas cuantas salgas? El actor Herman López, fue el primero, en haberle dado voz a la tortuga de mar. El cual llega a ser un icónico personaje, muy importante en los inicios de la aventura de Goku y sus amigos. Y aunque el personaje haya perdido importancia a día de hoy con Dragon Ball Super. Sin duda llegará a ser nostálgico escuchar su voz, en algún momento en que muchos de nosotros, tengamos ganas y deseos de volver a ver las aventuras de Goku Niño. Aunque claro, Herman López, en Dragon Ball Super, había vuelto a interpretar a la tortuga de mar. Pero para lastima de muchos, el personaje no llegó a tener muchas apariciones, pero de todas maneras es un detalle a tomar en cuenta. Quizás la participación del actor se basó en haber interpretado a algún que otro personaje episodico. Pero podemos rescatar a uno que hizo acto de presencia, en la mini saga de relleno, donde se le dio un poco más de protagonismo a Monaca. Y claro, hablo de, Potaje. El cual era un viejito carismático, con un tono que en su momento, llegó a ser bien manejado, por parte de Herman López. Y aunque haya sido un personaje, que más adelante no iba a tener ni una relevancia, es digno de rescatar, ya que se presenta un doblaje de buena calidad, en donde este gran actor, nos mostraba su gran profesionalismo, en cualquier trabajo en el que se lo requería. Monaca, gracias a ti el agua sobrenatural pudo ser sellada de nuevo. Ah, sí. Joven Trunks, joven Goten, sin su ayuda los criminales del planeta Sautea habrían robado el agua sobrenatural. Pueden regresar cuando ustedes quieran. Sí. Bueno queridos suscriptores. A pesar de que el trabajo del actor, se centra en una amplia trayectoria. De momento dejo hasta aquí el video. Así que si tienes una opinión más que agregar, espero que la compartas en los comentarios, con mucho respeto. De mi parte es todo, y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.